El periodo vacacional no ha comenzado nada bien, con una racha de accidentes que ya ha dejado en las estadísticas a varias personas fallecidas y lesionadas. Este lunes, tres personas fallecieron en un percance ocurrido sobre la carretera litoral en la zona del desvío de Erehuayquín, en Usulután. Minuto después, otro accidente se registró sobre la carretera que conduce hacia el Puerto de la Libertad. Aquí, ocho vehículos se vieron involucrados, dejando cuantiosas pérdidas materiales y cuatro personas lesionadas, entre ellas una niña. El reporte de las autoridades indica que el camión que transportaba adoquines perdió el control y pasó impactando con otros vehículos que transitaban por la zona. El tráfico quedó paralizado en ambos sentidos por más de una hora.